Le voy a pasar el micrófono a José Luis para que dé la bienvenida, como es su lugar, su casa. Así que José Luis, primero vos. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a intentar tener vos después de una semana complicada. Pero la verdad que un día sábado a las diez y media de la mañana encontrarnos el departamento reunido aquí en este ámbito, trabajando, entregando aportes, concretando sueños de muchas instituciones, lo que recién se ha hecho para el departamento, para la ciudad de Chacarí, algo que en otras épocas era prácticamente impensado. Nosotros en estos diez años aquí en la ciudad de Chacarí, la verdad que podemos enumerar muchísimas cosas que se han concretado desde el Gobierno Nacional en los seis últimos años, en el Gobierno Provincial. De hecho, la construcción de este centro cultural, tenemos un centro integrador comunitario, tenemos dos centros de salud que se han construido en la ciudad de Chacarí y que pertenecen al municipio. El playón deportivo, tenemos, con lo que hemos inaugurado anoche, nueve salones comunitarios en los diferentes barrios de la ciudad de Chacarí. Tenemos un moderno centro cívico, que fue el sueño de las reparticiones provinciales y del Poder Judicial. Ahí está en sus dos etapas y seguramente en el futuro pensaremos en una tercera, en una ampliación por la demanda que hoy tiene la ciudad. También, en estos años, hemos logrado tener nuestro centro de atención canina. Tenemos el mejoramiento del parque termal, que en estos diez años ha crecido muchísimo, incluyendo una pileta que está adaptada para discapacitados y un paseo que se ha inaugurado hace pocos días. Tenemos una biblioteca municipal que funciona en el barrio Zacachispa. Tenemos prácticamente saneada la ciudad de Chacarí. Tenemos cloaca, tenemos agua. En estos años, por decisión del gobierno nacional, en la ciudad de Chacarí, cuatro mil quinientos sesenta y siete niños de la ciudad reciben la asignación universal por hijo. Seis mil setecientos vecinos han obtenido su jubilación. En estos casi diez años que llevamos, han llegado más de dos mil soluciones habitacionales para nuestros vecinos. En estos años del gobierno de Sergio Urribarri, en la ciudad de Chacarí, se han creado cinco escuelas secundarias. Dos escuelas primarias, dos escuelas secundarias para jóvenes y adultos. Un instituto de formación docente, que es orgullo no solo de los chacarienses, sino de toda la región. Hicimos muchísimas cuadras de pavimento, junto con el gobierno provincial, a través de la CAFES. Ahí están, para que los chacarienses lo puedan disfrutar. También es turismo, es seguridad. El pavimento de la Primero de Mayo, de la Siburu, de la Irigoyen, de la Padre Galay, de la Belgrano, del Almirante Brown, de la Uruguay, el pavimento que hoy tenemos en los diferentes barrios de la ciudad. Son muchísimas arterias. Hay obras que por ahí pasan hasta desapercibidas, como lo es la Autovía 14, que ha marcado un antes y un después para toda esta región del norte entrerriano. Hemos levantado un parque automotor que corresponde al Estado Municipal. Hemos llevado el deporte, la cultura y la capacitación laboral a todos los barrios de la ciudad, sin ningún tipo de excepción. La cultura dejó de ser para unos pocos y relegada, para estar al alcance de todos nuestros vecinos. Empezamos a intervenir decididamente en casos tanto de mujeres como de niños, con lugares vulnerables desde aquella decisión de la misma creación de la dirección de la mujer, niñez y discapacidad. Desarrollamos también el área industrial para todas las industrias que tenemos en la zona. Se ha creado la Junta Evaluadora de Discapacidad, posibilitando que las personas con discapacidad, como en otras épocas, no tengan que ir a Praná, después fue Concordia, en Federación, y hoy, desde hace varios años, no tiene la misma ciudad de Chajarín. Comenzamos también a abordar el tema para la creación del Centro Municipal de Prevención y Atención de Adicciones, un tema que no le esquivamos, que sabemos que está, y que juntos podemos pensar en la solución de este problema que aqueja no a la ciudad de Chajarín, sino al mundo entero. Estamos aportando y ayudando a cada una de las instituciones intermedias de la ciudad de Chajarín, y así podríamos felizmente estar toda la mañana enumerando lo que se ha hecho. Pero lo importante, y aquí simplemente quería mencionar esto para decir de dónde venimos. Lo más importante es lo que todavía falta por concretar en esta ciudad, en esta provincia, y que hoy estamos con la tranquilidad y el convencimiento que nosotros lo podemos hacer posible. Recién, permítame, señora Senadora, veía a la Escuela 51 de San Jaime junto a su Intendente cuántas veces nos reunimos para que esta obra que hoy ya es prácticamente una realidad, así lo fuera. Y así podríamos enumerar lo de las juntas de gobierno. Conozco muy bien que hubo que andar un largo camino para que eso sea posible. Hay una decisión, una decisión política de la Presidenta de la Nación, que hoy, gracias a los profesionales, gracias a Dios, Cristina, evoluciona favorablemente, porque necesitamos de nuestra Presidenta para que siga al borde, para que siga manejando este barco en momentos complejos que vive la comunidad. Y por ahí, cuando nos reunimos en una jornada de trabajo como esta mañana, cuando uno, por ahí, en el poco tiempo que le queda, ve los medios nacionales, a veces, hasta algunos regionales, donde todo está mal, donde el caos se viene, donde quizás lo que podemos ver, y como dicen los chicos, es la mala onda, y uno se encuentra en estos espacios donde podemos ir concretando sueños, sueños que antes eran prácticamente imposibles. Y por eso, por ahí, seguramente fue la senadora o el Ministro, se van a refirir un poco más al Departamento, que lo conozco, y sé que eran cosas que se han concretado en estos últimos días, en el día de ayer, hace pocos días, que eran impensadas en nuestra región, y que en realidad hace que mejore la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos, como lo hacemos aquí en Chajarí. Por eso, decididamente, nosotros vamos detrás de este sueño entrerriano, para que la provincia de Entre Ríos tenga su posicionamiento a nivel nacional, y a partir de ahí, todo lo que todavía falta hacer, lo podamos concretar. Quiero agradecerle al Intendente de San Jaime por estar aquí presente, a los funcionarios, a los vecinos, a los colegas docentes, un sábado a la mañana. Este sueño también de una comunidad educativa que hubo que pelear, y que fue decisión del Gobernador, que la Escuela 202 hoy sea una realidad, no sólo desde la estructura que significa para la ciudad de Chajarí más de 11 millones de pesos, sino en su momento cuando tuvo que tomar la decisión que esta escuela, después de la EGB III, se transforme en su momento en polimodal, hoy en la estructura, de acuerdo a la ley, una nueva escuela secundaria que tiene la ciudad de Chajarí. Estas son decisiones del Gobernador Urribarri, que ayer con el inconveniente que hubo en Concordia desde las primeras horas estuvo el Gobernador al frente del operativo que se instrumentó en la ciudad de Concordia para ayudar a los hermanos de Concordia que sufrieron problemas por las inclemencias del tiempo. Esta escuela 202, que ya hoy es una realidad, pero así como ha sucedido en estos últimos años, la estructura, la parte edilicia, pero también se le ha ido reconociendo la carga horaria, los cargos docentes. Hoy es una escuela que sigue creciendo en su matrícula. Como el resto de las instituciones que hoy están aquí y que estamos a días de iniciar obras, otras que se están completando, otras que las hemos inaugurado. Esto es lo que seguiremos haciendo en esta querida Chajarí y también trabajamos para que nuestro Gobernador, lo digo nuevamente, sea el futuro presidente de todos los argentinos. Gracias por estar y continuemos en este programa.